La fuerza de ambos equipos y que terminó definiéndose por un gol, un gol que fue producto también de un error defensivo, ya lo vamos a estar revisando. Primera acción aquí por parte de Jerry Benzo que termina pasando la pelota y aparece un defensa del vida para poderla desviar. Está en la incinación de la Olimpia. Como siempre Jerry Benzo ni esa capacidad para desmarcarse, para estar en como una opción de paso. A Pedro Trollio, oleador por antonomasia y lo vuelve a demostrar en este partido de ayer, aquí hay una gran tapada, llega el portero Tipo López. Jugó Velázquez Moya y Maciel de titulares en Olimpia y Benzo, jugó Edwin Rodríguez también. Álvarez. Esta es la jugada clave del partido, el error que comete Gregory González de cabeza y se la deja a uno que no perdona como Jerry Benzo. Piel a su estilo, estas son las de Jerry. Cuando Jerry tiene un balón en un mano a mano con un guardameta, cántelo, grítelo, el gol. Ciento cuarenta y cinco goles en primera división para Jerry, está a diez de igualar la marca de Denilson Costa como el segundo máximo goleador en la historia de nuestra liga. Y creo que lo va a llegar a alcanzar, no sé si en este torneo, pero empieza bien Jerry Benzo. Se va acercando, aquí está nuevamente esta acción por parte de Bayan Moya. Gran jugada de Moya y del brasileño. Por poco le sale un golazo a Jan Maciel. Aquí el Vida lo intentaba en esta jugada. Olimpia también generaba acciones de peligro en esta jugada de balón detenido. Debo estar los africanos, Camará dentro del segundo tiempo, buena estatura. Yaló. Yaló fue titular. Ahí está justamente Camará o Camará. Sí, Camará. Camará. Buena advertencia del árbitro Mejía con Pedro Troglio. Bueno, mucha plática. Sí, al final hay un diálogo. Aquí hay una nueva intervención por parte de Benjíbal. El Vida buscó a farosamente en los últimos minutos poder conseguir el gol del empate. Un buen repliegue del Olimpia. Supo manejar el partido.